Estamos viendo las imágenes del empate del Club Deportivo Vidasoa en Macedonia, en el norte, anoche a 29 goles. Un partido complicado por las circunstancias de la instalación, del escenario y bueno, porque es complicado jugar frente a un equipo de la Europa League, en este caso el Eurofarm Pelister. No obstante, había ganado el Vidasoa el pasado martes por 32 a 20 y evidentemente todo el mundo sabía que no iba a ser ningún paseo militar, que las cosas serían completamente diferentes y así fue. Arrachate, buenas tardes. El Vidasoa empató a 29 frente al Eurofarm Pelister en partido disputado anoche en Vitola. Comenzó relativamente bien el Vidasoa para tener alguna dificultad, una irregularidad que se está manifestando a lo largo de toda la temporada, en ese cuarto de hora de la primera mitad. Pudimos pasar de un 16-12 a un 17-12, pero tuvo rigor suficiente para avanzar en otra línea de trabajo y al final 17-16 en tiempo de descanso. Demasiados goles encajados de nuevo y ciertas dificultades. En la segunda mitad las cosas pues se mantuvieron en un tono más interesante. El Vidasoa supo estar a la altura de las circunstancias y en muchas ocasiones y al final del partido llegó con esa ventaja de más dos, 27-29 y no pudo conseguir la victoria que hubiese sido francamente importante. Es verdad que había problemas arbitrales pues porque es muy complicado, es muy complicado un martes de diciembre plantarte en Vitola para tratar de sorprender a un adversario que es verdad que no tiene el nivel del club deportivo Vidasoa. Sí tiene buenas características, sí tiene buenos jugadores pero es un equipo inferior al Vidasoa. El Vidasoa en condiciones normales tendría que haber conseguido la victoria. No obstante, el punto es bueno, que no se nos olvide a ese nivel tampoco la apreciación y la reflexión. Y bueno, tenemos a una subcampeona de España de judo que ya nos ha acompañado en más de una oportunidad. Es Mayalen Ramos, Mayalen Caixo. Bueno, Plata. El otro día estuve viendo el Comate recibió un enlace y a ver, la final, la final contra toda una campeonísima que es asturiana, compite por Galicia y que es una extraordinaria judo que ahí te la encontraste en una final de menos 70 kilos. El otro día en Madrid la verdad es que es un éxito notable. Enseguida vamos a hablar contigo, pero así, de primeras, una valoración extraordinaria, ¿no? Estoy muy contenta, ya he subido un escalón, así que hemos mejorado un poquito. Vienes del bronce para la plata. Eso es, voy a seguir creciendo. Bueno, pues enseguida estamos contigo y hablamos también, por lo tanto, de Balogman. Inmediatamente recuerden también que este fin de semana tenemos el compromiso del Barça-B que recibirá la Real Unión. Real Unión espoleado tras los tres triunfos consecutivos que presenta, sin duda, una dinámica distinta porque fundamentalmente ha recuperado a muchos lesionados, tiene alguna dificultad con Kijera y también con Yagoba de Ovidi, pero bueno, ha recuperado mejores sensaciones y, con las mejores sensaciones, los jugadores, pues ha recobrado los goles y ha recobrado los puntos y eso es fundamental. Y luego David Boboilla, pues ya ha entrado con buen pie en el equipo y, de momento, está sabiendo observar, analizar, preguntar y haciéndose ya una composición de lugar para iniciar ya todo el trabajo importante de aquí a enero y a partir de enero y, por supuesto, preparar la eliminatoria de Copa. Será el martes a las 9 de la noche en el Estadio Naldirun frente al Mallorca. Bueno, pero esto es harina de otro costal. Nosotros enseguida entramos en materia, hablamos de balonmano en primer término. El club deportivo Vidasoa empató a 29 en partido disputado anoche en Vitola frente al Eurofarm. Pelister, un equipo construido porque lo vimos en Liga de Campeones en Irún y también el Vidasoa hace tres temporadas jugó en Macedonia del Norte. Construido para superar a Bárbar. Ya esta temporada le ha ganado una Supercopa y es un equipo en clave de futuro con un patrocinador importante, pero todavía evidentemente tiene que seguir mejorando y mucho además. El Vidasoa, teóricamente, es superior a este equipo, pero estamos en un año, pues, difícil. Construyendo un equipo. Esa es la realidad. Nos hemos acostumbrado a Solomillo durante bastantes temporadas y ahora estamos almorzando filete de primera, que no es nada malo, ¿eh? No es nada malo. Y en esa línea el Vidasoa sigue trabajando. Y ayer también, pues, se encontró una pista muy difícil ante un adversario que intensificó su presión y que comenzó, pues, bastante bien. Y, por ejemplo, encontramos ayer al lateral derecho a Usama Osni, que marcó bastantes goles en su referencia, en su vuelta. Concretamente tenemos anotados a Osni ocho goles. Habían arrancado ocho de once lanzamientos y fue una clave que encontramos. Lo que pasa es que era complicado para ellos, en este caso, aguantar el ritmo físico. Estuvieron con Henenberg, el lateral izquierdo adonés, con el central del Tankowski y con Osni prácticamente todo el partido y con trabajo a pivote. Y Radovich tampoco está en su mejor momento. Pero, no obstante, consiguieron superar al Vidasoa en la primera fase. Dieciséis, doce, más cuatro con un balón para conseguir el gol de número diecisiete. Y con cinco diferencias la cosa se hubiese puesto francamente complicada. Bueno, pues en cualquier caso, el Vidasoa supo reaccionar a tiempo. Y lo cierto es que pudo llegar a tiempo de descanso con diecisiete y dieciséis. Un menos uno. Lo cual habría, de nuevo, la esperanza. Un buen trabajo en la segunda parte. El Vidasoa lo hizo mucho mejor. En la segunda mitad supo estar a la altura de las tres constancias. Y, al final, llegó a tener dos goles de ventaja. Veintisiete, veintinueve. Ahora estamos con... Si vemos la botella medio vacía o medio llena. ¿Tenía ganado el partido el Vidasoa y no supo hacerlo? ¿El Vidasoa, con ese punto, da un paso de gigante? Bueno, lo cierto es que tuvo la victoria al alcance de su mano. Pero, al final, en la última acción, tampoco pudo conquistar el 29-30. Al final, ¿cuál es la realidad? Un punto. Un punto que sabe a gloria. Cierto es porque en estos momentos da un paso muy importante para la clasificación. Clasificación para la próxima fase. Y eso es muy importante en un grupo que sigue encadezando Fuchsia y Berlín. Pero, ojo, que sigue teniendo sus dificultades. Parece que está atravesando un momento más complicado. Ganó con muchísimas dificultades a Skandenborg en Dinamarca. Y las cosas, pues, no son tan sencillas. Motors Apologi consiguió también una victoria interesante. Y el Vidasoa, en un empato. Por lo tanto, es tercero en estos momentos en la clasificación. Una clasificación que sigue liderando con 12 puntos. El conjunto de Fuchsia y Berlín. Entre tanto, el conjunto de Skandenborg ocupa la segunda posición con 8 puntos. Tercero, el Vidasoa, con 7. Alguna aventura. Y dice, el Vidasoa puede ser segundo incluso. Piano, piano. Hay que construir las cosas con paciencia. Este año hay mucho que construir. Hay mucho que mejorar. Hay mucho que trabajar. Y sobre todo, hay claves de futuro en las que hay que seguir apostando y avanzando. Este equipo tiene que mejorar en muchísimas facetas. Está en un proceso de construcción. Quizá algún objetivo de inicio de temporada se iba demasiado lejos. No hay que reconocerlo. Y quizá no se explicaba la realidad cual era. Pero claro, si tú también quitas a ese nivel parte de los objetivos, el listón de exigencia es diferente. Hay que seguir apostando por la exigencia. La exigencia es necesaria para un equipo de esta naturaleza, aunque esté en construcción. Y esa es una realidad. Porque es verdad que no esperábamos algunos resultados. Sobre todo en Liga Sobal, donde el equipo de vez en cuando desaparece. Desaparece el tiempo suficiente como para que el adversario tenga su margen de trabajo y pueda concretar su diferencia. Sobre todo en el exterior. En Artalecu es otra cosa. Bueno, hay que hablar del punto de ayer. En este caso, del 29 de 29. Y Jacobo Cuétara explicaba su satisfacción por el punto conseguido. Y luego también valoraba el partido Miquel Javala. Bueno, muy contento. Un gran punto en una cancha histórica contra un gran equipo. Hemos sabido sufrir durante el partido, ya que hemos hecho un partido con mucho tiempo por debajo del marcador. Y hemos sabido mantener el control y aguantar. Ponernos por delante en el momento más importante del partido. Y luego, bueno, pues en ese toma de DACA hemos tenido que luchar contra muchos elementos externos y hemos conseguido un punto. Hay que darle mucho valor. Es un punto muy importante de cara a la clasificación, de cara a la lucha por el tercer puesto. Es muy difícil puntuar fuera de Europa y lo hemos conseguido. Y además nos vamos con muy buenas sensaciones. La verdad que el equipo a mí me ha transmitido muy buenas vibraciones en este encuentro. Y con esa sensación nos iremos ahora al parón. Bueno, gorko partida garantizó a san tal día antes. Puente Gniel en Galdotagero, para lloventara, 2 puntos de juicio, da oso garantizó a san guretar. Eta gire san tal día que pistas osail batían, dana contra, arpegue mandau, empatía, lortuizando. Eta punto ori oso garantizó a dar un poco más fácil de pasar. Eta, bueno, oso posible ya se paró ira. Eta un poco más de vuelta a las naciones. Bueno, pues cerramos esta información del balomano. Concluye el año para el Club Deportivo Bidasoa Irún. Y a partir de ahora, pues, se va a dar un tiempo de descanso a las preguntas del millón, porque hay que decirlo al final. ¿Habrá alguna incorporación de aquí a final de mes? Sinceramente no lo sé. Tengo la intuición que puede ser en enero, que pueda haber alguna incorporación. Pero la intuición, no otra cosa. No tengo un dato exacto de algún jugador de primera línea que puede ser interesante y que ya sabe lo que es jugar contra el Bidasoa. Y un jugador que está militando en equipo de Europa Central en estos momentos. Pero tengo la intuición. No pongan luego. ¿Hay fichaje? No, no hay fichaje todavía. O sea que paciencia a ese nivel. Bueno, pues, dejamos aquí el Bidasoa. De momento y nos centramos enseguida en Mayalen Ramos y en esa plata que ha obtenido en el Campeonato de España disputado en Madrid, recientemente en el gimnasio Ayuda. Bueno, pues hablamos de Ayuda. Ahora, Mayalen, bienvenida. Estás en tu casa ya, en el plato de casa ya. Sí, sí, como en casa. Como en casa y con micro nuevo además. Ya, habéis innovado esto. Hemos innovado, ¿verdad? Sin cable. Mejor, mejor. No te gusta el cable, ¿no? Más incómodo. Es diferente, es más incómodo. Bueno, plata en el Campeonato de España, en el Polideportivo Gallú, en Madrid, el otro día y recibe un enlace. Combate final de Mayalen. Vaya, a luchar por la plata. Sabíamos que había estado en el bronce. Lógicamente ahí estamos viendo el combate con Sara. No sé cuántas veces lo has visto. Ha obtenido la plata en el Campeonato de España absoluto de judo, menos 70 kilos frente a Sara Rodríguez, que es asturiana y compite por Galicia. Bueno, enseguida nos explica el Giri Gai, en este caso de la finalista, y decía una especialista de Miriam Blasco, que le ha costado entrar en el combate. Bueno, pues ella misma nos va a explicar ese tipo de cuestiones, sobre todo. Primero, lo que ha supuesto esta medalla de plata para ti, porque es ascender un punto en el escalafón. Sí, juegue, yo había tres años seguidos consiguiendo el bronce, perdón, y conseguir la plata este año ha sido una motivación extra. Al final, estar en el podio ya es algo increíble. Pues encima, mejorarlo, pues, te motiva a querer más. Ahora, pues, todos soñamos con el oro, todos queremos el oro, y ojalá llegue, pero es verdad que el camino que estoy recorriendo estos años es muy bueno. Estoy muy contenta. Yo no sé si en algún momento tenías la sensación de bronce, 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 a ver si me voy a estancar en el bronce. Sí, y no, al final, yo, al principio de la competición, lo que decía, yo encantada con sacar otra medalla, porque hay gente con muchísimo nivel que se va en primeras rondas o no llega a ni disputar las medallas. Y yo llevo año tras año con medallas. Es verdad que dices, juegue, puedo más, puedo más, porque igual pierdes semifinales por un fallo, o los fallos por los que he perdido los últimos años han sido mínimos. Entonces, siempre te quedas con la cosa de, juegue, puedo más. Y este año es verdad que me he metido la final, he hecho muy, muy buena competición, pero es cierto que la final, pues, se me complicó un poco. Sí, es verdad que la altísima competición, al final, es cuestión de detalles, ¿no? Siempre todos los entrenadores, todos los deportistas de élite, sobre todo los de vocación individual, un tenista, un judoka, al final es cuestión de detalles, pero eso lo tienes que hacer. Quizá podrías estar mirando al entrenador, pero al final es tu trabajo. Sí, el judo va mucho de sensaciones también, y es cierto que para llegar a estos campeonatos mucha gente se queda fuera, al final todo el campeonato de España, pero... O sea, más detalles. Sí, claro, entonces te puedes quedar sin ir, incluso, por un fallo, por una tontería. Entonces, una vez que ya estás allí, todos queremos lo mismo y la gente que está ahí ya está en un alto nivel, ya todos luchamos por lo mismo y más o menos con las mismas condiciones, mismas... y estás allí y un fallo, por ejemplo, le gané las semifinales contra la chica que perdí hace dos años. Entonces, estamos todas ahí, un día gana uno, otro, otro, o llevas unos años con un poquito en mejora, otro, otro... Estamos al límite todos y un fallo te condiciona a ganar medalla, a perder, o el oro, o el nada. Explicábamos parte del combate, porque decías que, efectivamente, Sara tiene unas condiciones extraordinarias, una grandísima campeona y escuchábamos a Miriam Blasco que es que no ha terminado de entrar en el combate porque tiene una gran oponente ante sí. Lo intentaste en todo momento, pero al final, si fue del oficio, el temple, sabe llegar al final. Sí, al final Sara es una chica que está intentando meterse en los Juegos Olímpicos de París, y es cierto que yo tenía claro cuál era mi trabajo, yo soy zurda haciendo judo, ella es diestra, entonces yo sabía que con mi mano tenía que llegar arriba, pero ella es muy lista, ha competido mucho internacionalmente, entonces en cuanto conseguía yo un agarre que le molestaba a ella, era más rápida que yo para o romperlo o hacer una entrada que no condicionase que yo ese agarre llegase a más. Entonces es verdad que me entendía, entendía muy bien el combate y entendía muy bien que yo no podía dominarle, porque si le dominaba yo, ahí entonces entraba ya en problemas. Entonces fue una cosa de inteligencia y que ella supo llevar mucho mejor ese combate que yo. Yo no sé si sabrás explicar brevemente qué características tiene un zurdo en el Judo o una zurda y qué características tiene un diestro o una diestra. Al final... Porque he oído también parte de esa, no de la historia del Judo, en alguna otra disciplina, no voy a mentar ahora cuál, porque es un deporte donde en Iruna hay mucho juego, pero dice que... y me teorizaba una persona que el papel que desempeña ser diestro es ser zurdo. ¿Qué papel desempeña ser diestro o diestra, zurdo o zurda en el Judo? Bueno, pues al final el papel que desempeña un zurdo o un diestro significa que las entradas las haces por la izquierda o por la derecha. Entonces, yo al ser zurdo agarro con la mano izquierda arriba... Qué obvio parece, ¿eh? Sí, bueno, claro. Pero claro, las entradas que yo realizo por la izquierda son hacia el lado izquierdo de mi oponente. Si él es diestro, es su lado menos hábil. Entonces, eso hace que tengamos un poco de ventaja. A mí el problema se me complica cuando mi oponente es zurdo y al diestro... es cierto que a mí me dicen muchas veces, no, o sea, a mí que sea diestro me da igual al ser yo diestro, porque es una gran mayoría. Lo complicado es cuando es del lado contrario. Pero a mí, por ejemplo, es lo mejor, porque como hay tantos diestros y entreno con la mayoría diestros, al final te adaptas y se me da mejor hacer contra gente diestra y contra zurda. Oye, Mayalen, ¿qué tenía de especial Sara Rodríguez? Que es asturiana, compite con la gallega, es internacional, con vocación olímpica... Bueno, ¿qué tenía de especial esta juda, al margen de tener unas condiciones magníficas? Sí, bueno, Sara al final le dedica muchísimo tiempo al judo. Sus objetivos son... Ahora, pues, unos juegos olímpicos es lo más grande que podemos conseguir. Y es una persona que ha competido toda la vida. Ha sido su campeona de Europa, creo que ahí está mundial junior, lleva una trayectoria muy grande. Entonces, es una judoca muy completa, ya que está muy bien hecha en el tatami. Y no solo, por ejemplo, yo también te puedo decir que tengo muchas medallas en España o lo que sea, pero el competir internacionalmente a ese nivel te hace crear unas tablas muy grandes en un tatami. Entonces, la seguridad que transmite y al competir, pues a su entrenador, al ambiente, lo que sea, se nota mucho. Yo salí a ganar, yo quería ganarla, yo sabía... Yo sé que todos tenemos posibilidades en judo, al final es un combate todos cara a cara, puede ganar uno u otro, 50 a 50. Pero es cierto que mediante avanzaba el combate yo, joder, me estaba desesperando un poco, joder, no consigo agarrar, no consigo tal, porque ella tenía muy claro cuál era el trabajo y se adaptó muy bien a mi judo. Eso que decía Miriam el otro día, que no termina de entrar. Claro. Claro, yo intentaba llegar o cuando ya veía que tenía mi agarre fuerte, ella me hacía una entrada, entonces no me dejaba avanzar, no me dejaba esto y... Eso es la experiencia también. Sí, eso es, y me desesperaba un poco. Lo que tú explicabas, bueno, ahí está la experiencia que ha adquirido en los tatamis europeos o mundiales al final, ¿no? Sí, 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 al final. Eso es lo sustancial e importante. No obstante, me decías a micrófono cerrado que tienes, que aunque de momento no estés en ese paquete olímpico, tienes esperanzas de seguir increscendo, avanzando, ¿no? Que no vas a renunciar absolutamente a nada. Y sé también, porque me lo ha dicho un pajarito, que detrás de todo esto hay muchísimo trabajo. Sí. Y luego explicamos algún detalle. Sí, no, al final, tú cuando no compites o cuando estás un tiempo sin esto, ahora por ejemplo termina, digamos, como un poco mi temporada a nivel nacional, entonces dices, bueno, pues aún me relajo un poco, pero es cierto que cuando estás en la materia, cuando tienes la medalla en la mano, dices, ¿por qué no más? ¿Por qué no más? Y siempre te motivas. Es un deporte que aunque te salga un año malo, tienes otro por delante, nunca... Es muy difícil tirar la toalla. Entonces, es motivación total, porque también a tu entorno o tú mismo te motivas para poder intentar conseguir más resultados. Entonces, todo lo que vengas será bienvenido. Y yo encantada de intentarlo. El otro día hablábamos con Iñaki Oikochea, hablábamos de fútbol, en este caso del partido de la Real Unión en Soria. Es un deporte completamente distinto, evidentemente. Pero la primera pregunta era, ¿cómo reacciona un equipo ante la adversidad? Y hablábamos de los aspectos psicológicos, ¿no? Aquí es un grupo colectivo, es diferente. Pero en el plano individual, el aspecto psicológico también desempeña un papel crucial a ese nivel. Y sabemos que hay mucho trabajo ahí. Sí, yo he trabajado con psicólogos deportivos y todo. Al final, es cierto que salgo yo sola ahí, salgo yo sola en el vídeo, yo salgo sola al competir, pero sin un equipo detrás no haces nada. Tanto para entrenar compañeros como psicólogos, preparadores físicos, entrenadores. Entonces, al final, hay momentos en los que ves que no te salen las cosas o ves que es difícil que salgan. Son las personas que te van a impulsar o te van a hacer ver, oye, mira, ¿pero no viste quién está? Te ha salido tal, tal, tal. Al final te hacen ver, asentarte, al final es una realidad lo que vivimos. Nos enseñan la realidad, las posibilidades que tenemos, pero también hay que crear una motivación. Hay que creen en nosotros. Al final, si tú no crees en ti mismo, pero tampoco tienes a nadie que crea, no vas a conseguir nada. Si tú estás un poco de bajona o lo que sea, pero tienes a alguien que le está diciendo que lo consigues, que esto, te dan un punch, te dan un poco de, joder, que sí. Al final, equipos como el Unión, por ejemplo, en Copa, ganaron al Cádiz. Si tú le dices, no, soy segunda B, vos no vais a ganar uno de primera. Ya no van a ganar, pero si no tienen a nadie que crea a lo suyo, al final es eso. Los deportistas, de alguna manera, tenéis primero que creer en vosotros, para, si es en el colectivo, transmitir eso, y si es a nivel individual, pues esa creencia propia, plasmarla luego, en este caso, en el tatami, ¿no? O puede ser en una pista de tenis o en cualquier sitio, ¿no? Por supuesto. Si yo en la final pienso que no voy a ganarnos algo, es que al final no vas a hacer algo que crees que no vas a conseguir. Mira, ayer teníamos a Rafa Nadal en una acción, en un evento de Sport Mundi, y recuerdo a Rafa Nadal, con 15 años en el chingudi, en el tenis chingudi, jugando un fitrox ATP, la capacidad que tenía de ser distinto a los demás, pero no en la pista solo, es que era método, horario de comida, quería ver dos periódicos, quería información de su actuación, quería estar 15 minutos solo, otros 20 minutos con su entrenador, era tal la organización, y estar centrado, que salía a la pista con todas las de la ley, y ese sí es un capítulo psicológico importante, y creer en tus posibilidades, ¿no? Al final tienes que creer en ti, tienes que, los rituales que comentas son muy importantes al final, cada uno, cada persona es un mundo, pero es cierto que tener unos hábitos, tener unas rutinas, te hacen estar más tranquilo, te hacen querer, de verdad que si esto me funciona, me va a funcionar siempre, pero el problema de esas cosas es que como te falla una de esas cosas, que no esto, crees que todo va basado en ello, entonces Rafa Nadal es un ejemplo para la vida. No te digo, yo lo he visto muy cerquita en el club de chingudi, a veces tenemos en Miami o en Australia, en Irún, que hizo lo mismo que hace Miami, por ejemplo. Un recoveco con 15 años, yo creo que estaba mejor. Así se hacen los campeones también. Ese aspecto psicológico ya hay que cuidar, de ahí por lo tanto la motivación, creer en uno mismo. Es la base. Muchas veces se habla y se habla y puede pensar alguno, si lees, eso es literatura, o muchos dicen bla, 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 al final lo de otro tiempo, lo de la testosterona ya se acabó, se acabó. Oye, hay método, hay organización, hay muchas horas de entrenamiento y así se consiguen los resultados, porque la plata, detrás de tu plata hay muchas horas y muchas cuestiones. Sí, yo encima tengo la suerte de que estoy en un momento que estoy disfrutando mucho de mi deporte, me lo paso muy bien. Desde el principio de la competición dije, a ver, yo, si saco medalla, genial. Si pierdo el primero y lo he hecho bien, también. Encima, combates muy complicados. El primero al último fue una competición muy difícil. Entonces, yo quería hacer mi trabajo bien, pero es cierto que cuando tú no disfrutas de lo que estás haciendo, los resultados no son los que, aunque hay veces que ganas y lo has hecho muy mal o no has disfrutado, lo has pasado mal, las sensaciones que se te quedan son diferentes. Entonces, también yo creo que es muy importante disfrutar de lo que estás haciendo. Luego, sin eliminar la exigencia ni la autocrítica, eliminar lo tóxico. Claro. Que muchas veces te cae mucho tóxico. Sí, sí, sí. Yo recomiendo la lectura de un libro, Gente tóxica, y de verdad que hay que eliminar lo tóxico. Sí, sí, sí. Las personas que digan, e inmediatamente, tenías que haber, hay que. Estamos de los de, hay que. Habrás pasado tu tabla de tocas. Hay mucho. Hay que, y hay que. Sí, yo, por ejemplo, también a los chavales más pequeños del club y eso, cuando vas a competiciones o lo que sea, en cuanto salen del tatami, sí que es verdad que ahí tienes que decirle, ¿sabes? Has perdido por esto, esto y esto. Pero muy bien, venga, va. Y no vuelves a comentarlo hasta que lleguemos al club o lo que sea. No puedes estar machacando a una persona en cuanto ha realizado algo todo el rato. Porque ya no vuelva al tatami. Hay que lo hundes. Claro. No puedes. Hay que trabajar sobre los fallos. Hay que trabajar sobre esto. Y cuando estás compitiendo hay que motivar. No puedes hundirle. No, es que tienes que hacer esto y esto. No. Muy bien, pero bueno, a la siguiente. Luego hablamos porque esto así. O no puedes salir de esta manera al combate. Tienes que, vale. Venga, eh. Y esto el rato es motivación. Y cuando acabe la competición, ahí vale. Criticamos al club o lo que sea. Pero... ¿Cuál es tu próximo objetivo? A nivel de competición tengo ahora la Liga Nacional, que es como el Campeonato de España por equipos. Y lo que me venga. A nivel de Europa y así no sé si haré alguna. Tengo que mirar bien el calendario. Pero también estoy como entrenador. Estoy como entrenador. Es mejor. El bolsillo sobre todo. Estoy como entrenadora en el club. Así que también ahora sobre todo a sacar a los chavales un poquito. Aquellos también. Yo les digo, tienen que conseguir lo que yo estoy consiguiendo. Es mi objetivo. La base. Sí. Es fundamental. Yo saco medallas para que ellos me superen. La base de este club, además. Y tú que estás en estos momentos en esas tareas de formación. Estar en la élite, trasladar tu conocimiento también a la formación. Eso es un capítulo que consideramos muy importante. Sabemos que hay mucho trabajo, de verdad, detrás de esa medalla. Cuando recibe el enlace, va a pelear por la plaza. Va a pelear por la plaza. Ya es un éxito. Ya está. Lo antes posible tiene que venir a explicar cómo ha sido esa plata. Yo supongo que el Ayuntamiento de Irún ya te tiene en la lista para Irún de Ronsarían. Y yo creo que vas a estar en esa lista. Aunque al señor concejal le dé por el yujitsu. Bueno, somos más o menos la misma familia, digamos. ¿Eh? Las artes marciales nos queremos. ¿Tú el yujitsu? ¿No? ¿Sí? Yo he hecho dos días de mi vida. Pero te gusta, vamos. Sí. Sí, bueno, es un arte marcial. Tu esfuerzo está más centrado en el yudo. Yo soy yudoka. Yo no entiendo la vida sin yudo ahora mismo. Y el yujitsu, yo creo que, por ejemplo, si yo lo realizase, sería un buen complemento pero para el yudo. Yo no me voy a cambiar de deporte. De momento, ¿no? No. Mira, hay plata en el campeonato de España. Menos 70 kilos, vayan en Ramos. Un campeonato de España absoluto en el que se celebró en el Polideportativo Gallego. Es un placer que nos hayas acompañado en tu estudio. Un placer mío que me invites. En tu plató. Y bueno, sabemos que vas a tener un par de meses un poco de atender también a medios y también de estar en otras dinámicas y en otras facetas sin descuidar, en cualquier caso, la preparación y seguir con tu tarea de información, de formación y de trabajo. Gracias porque también seguramente de cuando en cuando estará con nosotros vayan en Ramos para ilustrarnos sobre otras cosas. También hemos hablado de psicología, del deporte. Hemos hablado de aspectos muy interesantes en la formación de los deportistas y quizá por ahí de vez en cuando no vamos a dejar las píldoras, vamos a rescatarlas y ponerlas al servicio del espectador porque hay cuestiones de reflexión siempre muy interesantes. Gracias Mayane, Ramos, por estar con nosotros. Esto ha sido todo. Yo les cito otra vez para mañana. No sé si el catálogo lo permite y las circunstancias lo permiten. Espero que sí. Si no, Xavi Bermúdez se ocupa de poner las cosas en su sitio. Mañana volvemos con más información. Mañana es tiempo de trascienda de bala humano. El viernes tenemos todo el fin de semana con las previas Real Unión y todo el punto de la actualidad. O sea que todavía queda mucha tela que cortar antes de ir el día Santo Tomás, al menos en Donostia, a ver a Rosario en Irún. No sé quién será el que vaya a acompañar a Xavi Bermúdez. Nosotros les dejamos gracias a Xavi por dirigir todas las operaciones. Y por nuestra parte nada más, Arracha León, muy buenas tardes.